Mucho ojo, vamos a hablar de esto porque si ustedes tienen hijos chiquitos, sobrinos, es importante diagnosticarlo desde la niñez. Y para hablar más del tema, sobre todo porque hoy se conmemora el Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDA, nos acompaña Martín Díaz, psicólogo que justo se especializa en esto. Martín, buenos días. Bueno, yo comenzaría preguntándote qué es el TDA. Buenos días, hola, ¿qué tal? El TDA, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, puede presentarse con o sin hiperactividad, como lo mencionan. En sí que es, para resumirlo y a grosso modo, es una falla en nuestras funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas que nos permiten organizar, saber dónde estamos, qué tiempo es, multitarea, etcétera, etcétera. Estas funciones no evolucionan con nosotros como se debería hacer de manera normal. Para esquematizar un poco y brevemente, aquí atrás, en este intento de cerebro que realicé, en el cerebro inferior, como lo vemos aquí en el cerebro inferior, está encargado de mantenernos con vida, que nuestro corazón lata, respirar, nuestra función intestinal, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el cerebro de la parte superior, en el cerebro superior, la parte de arriba, se desarrolla toda la parte cognoscitiva. Ahí están nuestras funciones ejecutivas, que es lo que en el TDA no acaba de desarrollarse por completo. Así podría definirse un poco el TDA para entenderlo más concretamente. Oye, Martín, normalmente se detectan en edades tempranas, en niños, en la infancia. Pero, ¿cómo hacerle, sobre todo para los padres de familia, para identificarlo y no confundirlo con una hiperactividad, digamos, normal en la época de la infancia, donde los niños están acostumbrados a ser, andar corriendo, a ser un poco distraídos? ¿Cómo hacerle para no confundirlo con el TDA? Ok, tiene que ir más allá de la normalidad en un niño. Como bien lo mencionas, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Nuestra conducta está predominada por alguno de estos dos. Para los niños que son de cerebro derecho, de hemisferio derecho, son más artísticos, más volátiles, se distraen, quieren hacer todo. Lo cual no quiere decir que tengan TDA con hiperactividad, solo son más activos. Por otra parte, los de hemisferio izquierdo somos más controlados, más calculadores, un poquito más tranquilos. Tampoco es anormal, es parte de cómo nos rige nuestro cerebro. Cuando salta, se nota más cuando el niño tiene impulsividad o hiperactividad. Es este niño que en cuatro horas, de verdad, no se puede estar quieto, avienta cosas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, cuando solo es trastorno por déficit de atención y no presenta hiperactividad, es este niño, es todavía más difícil de calcular porque es este niño retraído, pasa desapercibido, sí tiene un bajo rendimiento escolar, etcétera, etcétera. Martín, ahora, muchos de los tratamientos que se usan para el TDA es una combinación de terapia conductual y medicamentos. Si esto se lleva desde la infancia, cuando se llega a la etapa de adultez, ¿se puede acabar con el trastorno? No es un trastorno curable como tal, pero sí es algo que se denomina entrenable. Estas funciones ejecutivas las vamos a entrenar. Si el diagnóstico se realiza a tiempo y se da el tratamiento correctamente, el TDA se puede diagnosticar desde los nueve años. La literatura marca que puede ser antes de los doce años, después ya no se desarrolla o no se desarrolló. Puede ser como comorbilidad a otros trastornos, es decir, que se presenten en realidad otros trastornos y no sea TDA, pero a veces se confunde fácilmente. Oye, Martín, te voy a interrumpir aquí solamente. Nos decías que es una falla, digamos, orgánica del cerebro, en el cerebro superior. Superior. Superior, exacto. ¿Se puede prevenir? Es decir, ¿por qué se da esta malformación? En realidad, efectivamente, es un trastorno llamado psicobiológico o psiconeurológico. Entonces, pues ahora sí que, diciéndolo a grosso modo, viene de fábrica. No es algo prevenible. Ok. Muy bien. Pero sí es algo muy tratable. Para que no se lleve a la adultez, la clave está en el diagnóstico correcto del niño. Las pruebas neurológicas se hacen en el tiempo adecuado para hacer el traje a la medida del niño y darle su tratamiento y medicación, cuidar la parte emocional junto con los padres y ese niño va a ser un adulto totalmente funcional, pero con TDA. Oye, Martín, ¿y la detección y el tratamiento de quién va de la mano? ¿Del psicólogo, neurólogo o se juntan áreas o cómo va? Puede ser, ajá. Lo ideal es un trabajo combinado. Psiconeurología, puede ser también un psiquiatra a través del DSM-5 y con las pruebas adecuadas. Muy bien. Pero sí se busca que el psicólogo, yo recomiendo que tenga especialidad en neurología o en cognitivo conductual. Excelente, muchas gracias, Martín. Ya lo escucharon. No hay que estigmatizar, hay que acudir al médico. Todo es tratable y la calidad de vida mejora muchísimo. Gracias. Es correcto. Gracias, bonito día. Hasta luego. Hasta luego.